Pero nadie compra un Toyota Fortuner por accidente. Sí, es posible que compren otros SUV grandes de siete plazas, como el Kia Sorento o el Toyota Clujer, sin pensarlo demasiado, pero no el Fortuner. Esto se debe a que el Fortuner no es particularmente atractivo ni y es maravillosamente cómodo de conducir. Así que no se parece nada a un Sorento o Clujer, aparte de tener el mismo número de asientos. Mira, el Fortuner es bueno en otras cosas, como ser altamente capaz todoterreno, porque comparte sus fundamentos con el Toyota Hilux 4x4. De verdad, Toyota debería haberlo llamado Hilux 7 o Hilux SUV. Entonces, si vas a comparar el Fortuner con cualquier cosa, deberían ser otros SUV basados en UTE como el Ford Everest o Mitsubishi Pajero Sport. Incluso en Isuzu Mood X cubriremos los puntos fuertes y no tan fuertes del Fortuner en esta revisión de la gama nueva y actualizada, incluido el equipo de seguridad que viene de serie, la economía de combustible, la practicidad, el precio y las características, además de cómo es vivir en la ciudad y salga de la carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!